Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de fuerzas elásticas. Te leo el enunciado. Un resorte de constante elástica 400 newtons por metro reposa apoyado en un plano inclinado 30 grados con la horizontal. En el extremo superior del resorte se apoya un cuerpo de masa 5 kilogramos. Suponiendo que no existe rozamiento, ¿cuánto se deforma el resorte si el cuerpo se encuentra en equilibrio? Bien, tenemos un ejercicio bastante directo de aplicación de la ley de Hooke que describe a las fuerzas elásticas. Pero todo ejercicio de dinámica, sea del tema que sea dentro de la dinámica, arranca con un diagrama de cuerpo libre. Y ahí tenés al cuerpo apoyado tanto en el plano inclinado como en el resorte. ¿Cuáles son las fuerzas que recibe el cuerpo? Bueno, el resorte al tener el cuerpo apoyado se contrae un poco, luego hace una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo. Esa es la fuerza elástica. El plano también soporta al cuerpo haciendo una fuerza normal al plano que llame n. Y además está el peso del cuerpo, por supuesto. Como este ejercicio por obvias razones lo vamos a resolver con un sistema de referencia paralelo al plano y normal al plano, que llame xy, la fuerza peso ya la muestro descompuesta en sus dos componentes px y pi. A esta altura del partido supongo que ya soy experto en descomposición de fuerzas, y si el plano está inclinado 30 grados con la horizontal, entonces px es igual a peso por el seno de 30, y p sub i es igual a peso por el coseno de 30. En este ejercicio las fuerzas en el eje perpendicular al plano no van a aportar información relevante, pero las que están en el eje x sí. La ley de Newton que nos va a decir que la fuerza elástica menos el peso en su dirección x es igual a cero, porque el enunciado indica que el cuerpo está en equilibrio. De ahí la fuerza elástica es igual al peso en x. Y la fuerza elástica también la describe la ley de Hooke, que dice que la fuerza elástica siempre es igual a la constante elástica por su deformación, que en este caso lo llamé delta L, la diferencia de longitud. Entonces, ¿qué tenemos? Si juntamos las dos cosas nos queda que delta L, la deformación que nos están pidiendo en el enunciado, es igual a la fuerza elástica sobre su constante. La fuerza elástica la reemplazo por su igual según la ley de Newton. Entonces, la deformación del resorte resulta ser igual a peso por el seno de 30 dividido la constante elástica. Acá ya puedo reemplazar los valores numéricos, el peso de 50 newtons, porque si el cuerpo tenía una masa de 5 kilogramos su peso vale 50 newtons, por 0,5, que es el seno de 30, dividido 400 newtons sobre metro. Y eso nos da una deformación de 0,0625 metros. O sea, unos 6,25 centímetros, si preferís. Bueno, como ves, la mecánica de la dinámica sigue siendo siempre la misma y seguirá siendo siempre la misma. Se arranca con un diagrama de cuerpo libre. A partir del diagrama de cuerpo libre, las ecuaciones de Newton. Y en este caso, y en otros también, se agrega una descripción de la naturaleza de alguna de las fuerzas que está actuando. En este caso, la fuerza elástica. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.